Piqué tiene un buen cuerpo, un buen rostro, los ojos bonitos, esto me gusta de él. A Gerard Piqué le están apareciendo mujeres a diestra y siniestra. Y es que entre la prensa y comentarios de algunos conocidos, se han dado la tarea de investigar a las amantes que posiblemente tendría Gerard Piqué en su vida. Mujeres que además no dejan muy bien parado al jugador del Barcelona. Así que si te quieres enterar de este listado de mujeres, quédate conmigo hasta el final aquí en Famosas al Día. Desde que se anunció la ruptura entre Shakira y Piqué, han sido muchos los rumores que rodean esta ruptura. Sin embargo, los medios de comunicación se han encargado de hacerle seguimiento a esta noticia y no han parado de hablar de esta separación. Y como justamente el pilar fundamental de los motivos que supuestamente causaron la ruptura entre ellos sería una infidelidad, ahora pues ha salido un listado de mujeres que justamente habrían tenido amoríos con Gerard Piqué a espaldas de la colombiana. Fue tan solo a horas de haber compartido el escueto comunicado donde anunciaban su ruptura cuando ya habían salido a relucir unas iniciales de una jovencita que aparentemente sería la causante de la separación. Hablamos de la misteriosa CM, quien sería una jovencita de 22 años de edad, fue señalada de haber roto el hogar de Shakira y Piqué. Y es que según su versión, ella ni siquiera conoce a Gerard Piqué. Por lo tanto, mucho menos pudo haber mantenido una relación con él. Sin embargo, luego de sus declaraciones, unas nuevas iniciales salieron a relucir. Y justamente mencionan que CC sería la verdadera causante de la ruptura entre la colombiana y el jugador del Barcelona. Según un reconocido programa de espectáculos español, estuvo asegurando que CC sí sería la jovencita que habría estado con Gerard Piqué. Y sería una chica muy normal, guapa y de origen catalán. Además, aseguraron que ella sí trabajó en el local nocturno La Traviesa, pero esto justamente fue hasta el mes de febrero. Pero la polémica no termina allí, porque en esta lista también se suma el nombre de Susy Cortés. Esta famosa influencer no dudó ni un segundo de contar con luces y señales todos los mensajes que estuvo recibiendo por parte de Gerard Piqué. Asegurando además que eran mensajes realmente muy subidos de tono, donde además le pedía medidas de su cuerpo, le enviaba fotos sin ropa y también le decía que le enviaría un jet privado para conocerla. Algo que además para la influencer resultaba una falta de respeto no solamente para Shakira sino también para sus hijos. Pero dentro de la maraña de señalamientos y rumores en contra de Gerard Piqué, el único nombre que aparece de una mujer que realmente se enamoró de él fue el de Nuria Tomás. Aunque en el caso de Nuria, ella no se enamoró de Piqué durante su relación con Shakira, sino unos cuantos años antes que el jugador del Barcelona iniciara su relación con la intérprete de Inevitable. Pero por si esto fuese poco, en este listado de mujeres también aparece otro nombre. Y es el nombre de Gemma, quien justamente es la madre de su compañero Pablo Gaby. Rumor que de inmediato se hizo tendencia a través de las redes sociales, donde justamente aseguraban que Shakira había pillado a Gerard Piqué teniendo un romance con la madre de su compañero. Y que Pablo no estaba al tanto de esta situación. Sin embargo, este rumor también fue desmentido. ¿Será entonces que ya le llegó el karma a Gerard Piqué? Pues quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que vayan dejándome sus comentarios. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre informados de todo lo que ocurra en el mundo del entretenimiento aquí en Famosos al Día.